Quedó demostrado una vez más que usar un casco de seguridad es importante para salvar la vida de un motociclista. Y es que a pesar de que la mayor parte de quienes son propietarios de esta clase de unidades en Pueblo Viejo se muestran reacios a su utilización, fue el casco quien hizo la diferencia entre la vida y la muerte en el accidente que se suscitó en el primer cuadro de la ciudad de Pueblo Viejo. La señora Daniela Chávez Ortega de 34 años de edad se dirigía a bordo de su motocicleta rumbo a la zona centro cuando intempestivamente perdió el control de ella, derrapando en el pavimento e impactando la unidad sobre una banqueta para caer de manera estrepitosa. Desafortunadamente en el accidente sufrió una fractura en su pierna izquierda, además de golpes severos en el lado izquierdo de su rostro. Al sitio del accidente acudieron elementos de la Delegación de Tránsito y Personal de Auxilio Médico de Protección Civil, quienes se encargaron de brindar el apoyo a la lesionada para después trasladarla al Instituto Mexicano del Seguro Social. Noticieros Canal 26